Veremos en definitiva por dónde van las variantes. También el cierto de Carvallo es el balance, por más que esté muy flojo. Es el único que se arrima el torito para ayudarlo. Sí, el lateral que va a hacer progreso sobre la derecha. Está Morales para meter la pelota al área. Largo saque que vino a buscar Roldán, bajó en el pecho. Tiró Roldán, tiró, le quedó el rebote a Coleman, tiró, gol. ¡Gol! ¡Gol de progreso, Coleman! Coleman recibió la pelota en la medialuna y sacó un zurdazo bárbaro a la izquierda de Roldán para poner la apertura en el partido. Minuto 11 del segundo tiempo, Coleman. Progreso 1, Nacional 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Y en realidad progreso lo que termina siendo es plasmar en el marcador lo que había sido el trámite del partido. Segundo tiempo, había arrancado otra vez con el equipo gaucho siendo superior. De hecho, Deborah ya manda dos cambios y Coleman lo termina capitalizando otra vez la lentitud en el área de los defensas de Nacional y la comodidad y el tiempo que tuvo Coleman para definir. Sanguchito a Coleman, todos los jugadores de progreso se tiraron encima del goleador que pone en ventaja a su equipo. Entró Leandro Fernández a Nacional, entró D'Alessandro, se fue Zunino, se fue Alfonso Treza. La primera de Leandro Fernández antes de entrar se dio el gol de progreso y le pegó una patada. Un palo caía por ahí, anduvo reboleando la baranda. Un palo caía por ahí, y le pegó una patada.